Música Hola, soy Ana María Orozco, fundadora de Proyecto ECO. Con este emprendimiento social facilitamos la comercialización justa de productos agrícolas en el mercado local e internacional. Todos nuestros productos son provenientes de manos de campesinos, de indígenas, de mujeres cabezas de hogar y de víctimas del conflicto en Colombia. El apoyo de la comunidad de ustedes es invaluable. Con los recursos donados pondremos en marcha la cadena logística para llevar hasta sus hogares los mejores productos naturales y orgánicos de la región. Los invito a ser parte de esta hermosa campaña de apoyo. Música Música